¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Hoy es viernes, chicas. Ya fin de semana. Es un nuevo día. Espero se encuentren bien. Yo aquí ya lista para irme a trabajar. ¿Cómo van? ¿Qué planes tienen para el Día del Amor y la Amistad? Cuéntenme. Yo creo que aquí la pasaré empacando, limpiando. Ya saben, ando muy ocupada. Una pequeña cenita. Y ya, la cosa es pasarla bien en familia con tu amor. Y si es que tienes la oportunidad de cenar, de salir, pasarla bonito, ¿verdad? Espero tengan un lindo día. Yo aquí ya lista para irme a trabajar, mis amores. Gracias. Agradeciendo a Dios por un nuevo día de vida. Sí, mis amores. Tenemos vida. Gracias, Dios, por toda esa bendición. La más grande para mí. Tener vida y estar bien de salud. Disfrutarla. Trabajar. Chicos, ya desayuné. Ya me cambié. Así me voy. Antes de irme siempre, doy una acomodadita aquí a mi salita. Que a veces las niñas me dejan aquí las cosas tiradas. Me deja el, el este, el control remoto. Y así se me va desordenando, chicas, la casa. Cómo amanecieron hoy. Chicas, qué planes para el Día del Amor. Sí, ya están listas, mis reinas. Yo creo la pasaré limpiando la casa, empacando para pasarme. Ando muy ocupada. Estoy muy ocupada, chicas. Tengo bastante trabajo. Aquí ando el pelo un poco húmedo. No me gusta usar secadora, nada de cosas para mi cabello porque se me maltrata mucho. A fin de semana. Chicas, la semana se pasa volando, ¿verdad? Espero tengan un hermoso día. Quise saludarlas antes de irme a trabajar. Espero tengan un hermoso fin de semana. Los quiero mucho. Bendiciones para todos y nos vemos en un ratito. Bye. Miren, allá va mi hija. Che y su papá. Qué bonito. Miren, aquí salió el solcito. Está que se descongela la nieve. Miren el sol allá. Miren, acá. Oh, my God. Y se pone bien resbaloso. Hola, ¿cómo están? Hoy sábado. El día está muy hermoso de nuevo. Aquí estoy yo trabajando. Y aquí me encontré con este hermoso regalo. Miren estas gaviotas, chicas. Ya aquí es el parqueo del motel y ponen una sal para que no se resbalen los huéspedes, ¿no? Y ellas dicen que se bajan a comer, dice mi esposo, la sal. Está mojado allá, mira. Aquí también. El día está bien bonito. El cielo hermoso azul se ve bonito. Mira de allá. Miren cómo se ven. Bello. Aquí estoy yo. Aquí estas zapatillas son antideslizantes, pero tengo que tener cuidado en lo que camino por aquí. Miren. Estoy trabajando hoy sábado. Hola, hola, chicas. ¿Cómo están? Yo aquí saliendo de trabajar cansadita. Ha sido un largo día de mucho trabajo, pero ya aquí estamos. Pero hoy les cuento. Estuve muy feliz porque hoy día salió el solcito y estaba lindo el clima calientito. Ya no ha nevado desde ayer, ¿no, amor? Ayer no nevó, hoy día tampoco. Ha estado caliente. Ya se está por ahí descongelando la nieve. Ojalá ya no nieve más, pero no creo porque todavía estamos febrero y ya la nieve va parando como en marzo. Y esto es a veces, pero de todas maneras, quise por aquí saludarlas. Desearles tengan una feliz noche. Ya aquí ya son casi las 6 de la tarde. Ya estoy saliendo. Me voy a mi casita un ratito a ver si avanzamos a algo. Ya estoy lavando la alfombra a ver cómo ha quedado mi alfombra. Como ha estado caliente el día, ha habido sol, la pista, ahí ven, la pista está blanquilla, está sin nieve. Está bonito, sí me gusta. Ojalá ya no nieve. Y miren la nieve por todos los lados. Allá está el hospital, ese verde, ese techo verde es el hospital. Pero todo, la nieve la van poniendo a los lados con la máquina. Chicas, aquí estoy bajando. Miren, ahí les muestro. Esta es mi casa, esta de color verde. Aquí hay nieve, nieve. Mira, aquí está el caminito que hemos hecho. Y en estos días botaron toda la nieve, pero... Allá vive mi hija frente. Aquí está. Esa puerta, por ejemplo, la voy a pintar color blanco. Es el mismo modelo de mi casa de allá, casi no idéntico. Pero, miren toda la nieve. Aquí hemos hecho este caminito. Hace pocos días botaron la nieve, pero de nuevo está. Después pienso hacer un deck. También voy a cambiar todo después de esa puerta. Toda la puerta la voy a cambiar. Nuevas puertas. Pero por el momento voy a pintar esta puerta de color blanco nomás. Por el momento. Miren. Así ha venido. ¡Nivea! Miren cómo va así. So cute. Sácale la nieve a la abuelita. Chicas, ya regresamos y hemos preparado un arrocito chaufa. Bueno, mi esposo lo ha preparado. Y mañana ya será otro día para continuar de poquito a poquito. Espero tengan una feliz noche. Las veo mañana. Ya están que me instalan, chicas, la luz, la electricidad. Los de Hydro. Ven. ores de la luz. Fin. Gracias por ver el video. 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 Es por eso que estoy así, ando ya aquí creo que ahí voy a dejar así nomás. Mi hija por ahí anda que pasa la aspiradora, yo ando empacando en cajas, llevando un poco de ropa. Felizmente que la casa que he comprado es como a siete casas de este en la misma acera, en la misma calle, mis reinas. Y entonces ya es cerquita, nomás en el carro y mi esposo le va a prestar a mi jefe un trailer y ahí vamos a llevar muebles, cocina. Ay chicas, les juro de que ya voy a llevar mejor poco a poco porque si no va a ser mucho. Y no quiero tener la casa toda tirada porque ya saben que el desorden, ¿no? Por más que quiero evitar, siempre, ¿no? Al mudarme voy a tener bastante caja, pero poco a poco. Y ya saben, yo trabajo, ando que aprovecho aquí, chicas. Felizmente que no ha nevado, ya ha parado de nevar. Ahí estoy yo. Tengo que limpiar, chicas. Ya por ahí nomás ordené un poquito mi sala. No me gusta verla desordenada. Acá están mis plantitas. Así, lo mismo está. Ya no voy a seguir decorando ni nada porque más bien tengo que ir llevando. Aquí tengo que ir a guardar esta computadora, apagarla, desconectarla. Voy a dejarla aquí en mi cuarto. Chicas, ando que arreglo. Voy a dejarla aquí nomás. Mi esposo me dice, ya deja ahí, ponte a empacar, amor, me dice. Porque si no, no hay ni cuándo nos vayamos a pasar, me dice. Y tenemos, chicas, las puertas. Creo que así nomás voy a, a cómo se dice, a dejar todo. Ya dejo aquí mi cama tendida, así un poquito ordenado. Chicas, esos tubos de la cortina o rack, eso es mío. Lo tengo que sacar para llevar esa cortina. ¿Ustedes qué opinan? Tengo que empacar bastante ropa. Y aquí mi, mi, este, mi closet. Ya he llevado este poco. Y miren, todavía me falta mi ropa. Ay, Dios mío. Y ya voy ahorita a llevar esta ropa mientras a ir empacando. Llevándola porque es cerca, ¿no? Ya llevé aquí la ropa de mi esposo. Ya la llevé, me falta mi ropa. En esta bolsa estoy acomodando mis cortinas. Tengo bastantes cortinas. Y también estoy dejando esa porque esas aquí las encontré en mi casa. Estoy llevando estos manteles. Así nomás bonito porque quiero allá igual así. Llevarlas en orden para acomodarlas. Chicas, miren, yo aquí empacando, sacando todos estos, este, estos contenedores que le llamo yo organizadores. Y miren la señorita Lulu. ¡Qué hermosa! ¿Qué, mi reina? Que ayer la bañó, ¿qué? Porque yo estaba allá. Y ella tan hermosa. Ya se va a su nueva casa. Les cuento, yo durante nueve años, desde que vine a Canadá, yo nunca me he movido de casa. Siempre he vivido en esta casa. Aquí hay muchos recuerdos, chicas. Miren mis zapatitos, ya los estoy sacando. Así los conservo yo en este donde los compro. Estos zapatitos rojos tienen desde el 2011 que vine. Me acuerdo que me los compré para una Navidad porque acá caminamos con este tipo de zapatito, miren. Así que no daña la alfombra. Estos los compré ahora último. Y así me gustan tenerlos. De aquí nomás los saco y los cuelgo poquito a poquito. Acá también tengo, tengo que llevar esas carteras. Voy a bajar esto para meter un poco de carteras ahí. Esto no lo uso, entonces lo quiero. Miren arriba mis carteras. Todo esto ahí y así. Me da un poco de nostalgia. Tenemos que llevar esa cómoda. Hay muchas cosas. Tengo bastante trabajo, chicas. Se va la loca carteras. Miren, ya puse aquí mis carteras. Ya no dejé. Ah, no, acá en esta caja también. Tengo que llevar esta caja. Ah, Dios mío. ¿Qué tengo aquí? Miren, yo conservo bolsitas. Aquí sí les he contado qué loca que soy. Bolsita que me gusta, la conservo ahí y la guardo. Miren, estos son los dos vestidos de mis hijas. Aquí los tengo de recuerdo. Soy así, me gusta guardar cositas, recuerdos. Miren, aquí está el vestido de mi Kate. Su primer vestido y su primer vestido de mi. Miren, aquí les muestro estos vestiditos. Los encontré. El último viaje, el 2017, que fui a Perú, traje estos vestiditos para ya tenerlos acá. Porque yo ya me voy a quedar viviendo por acá, ¿no? Solo voy de visita. Este es del primer añito de Kate. So cute. Me encanta. Miren, es bello. Ya, este es de Casey, de Vivi. Este vestido va a cumplir 25 años en julio. Miren su vestidito que, me acuerdo, se lo regaló mi suegra hermosa. Estaba tan linda ella y tenía su sobrina que hasta ahora teje estos nidos de abeja, ¿verdad? A ver, díganme. Y miren, eran dos vestiditos, pero un amarillito así era. También dos, me acuerdo, y uno regalé. Este es del bautizo de Kate. Este vestidito me encanta. Ahí está todo paquito, pero yo se los conservo a mis hijas. Este es de Kate y este es de Vivi. Ay, miren, justo encontré esto, chicas. Allá está todo. Miren cómo está. Ah, aquí estoy acomodando. Aquí les muestro. Hoy mi yerno, hoy lunes, está poniéndome los béisbols. Ya pronto terminamos. Ya mismo, chicas, y nos pasamos. Y yo estoy lavando este cuarto de la parte de abajo del primer piso. Sí, lavando este cuarto, esta alfombra, ¿no? Y luego la voy a dejar secar y me voy a subir, acomodar lo que he estado trayendo hoy día para que no se me acumule. Poco a poco. Hola, chicas. Por aquí ando. Ahí ya estoy acomodando las toallas que he traído. Miren, me encanta este. Tengo bastante... Este closet es grande. Tengo bastante espacio donde guardar. Estas son toallas de mano. Las voy a ir acomodando. Ahí. Estas van a ir acá. Mis reinas, yo ya me vine adelante. Ahí se quedó mi esposo en la casa, pintando algo que le falta. Yo ya me di un baño. Preparé este aguadito calientito para el frío. Vamos a cenar. Espero les guste este video vlog. Que tengan un feliz lunes. Besitos. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias.